Agarrale los huevos we Esperalo man Esperalo, esperalo Agarrale los huevos we Ven para agarrarte los huevos Ya te va porque le da vergüenza Ven para agarrarte los huevos 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 Ya ponte bien por favor Para agarrarte la pura verdad Que te da vergüenza pero no En su familia Pero ya sabes que te están grabando Por así cuando eras libre Entonces te van a dar un reportaje En Televisa ya Oye que estoy grande Para agarrarte los huevos Enseñale las llaves we Enseñale las llaves